qué pasó a pero coma tranquilo para coma tranquilo yo nada más estoy viendo y ya coma tranquilo haga de cuenta que yo no existo como ya no 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 estoy haciendo un documental documental apaga de cuenta que yo no existía y siga comiendo y hago cuenta que no estoy grabando ni nada es limpiar ya maría porque no te servís un poquito más y quedó con hambre porque no se sirve más se tiene que el hambre de plato no 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 pero hombre servidio no sirvas y un poquito más después de viejo le da una ahí quedó más comida sírvase más en vez de ponerse a lamber eso para un perrito ahí lambiendo eso a usted que le importa y parezca un perrito y